En efecto, hoy es día de reggaetón. Y desde luego, les trajimos cuatro caballeros que les encanta el reggaetón. Y no nada más eso, les gusta no nada más bailar, sino cantar, chicas. Y estos chicos, no nada más es para pantallarlas, pero para que sepan, han cantado en la BBC, de verdad, en la BBC, bodas, bautizos y convenciones. Así que, no, 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 unas estrellas. Y hablando de las estrellas, chequen esto, por favor. ¡Papito! ¡Eres Maximiliano! Hola, mi chaparrita de un sueño. En la vida, los tesoros no están a simple vista. Hay que buscarlos. Aprende de mí. Un día buscando, te encontré a ti. Eso es, para que vean con qué facilidad mienten los hombres. Bueno, Penélope, ¿sabes qué? Llega un momento en las relaciones en los cuales el cansancio y el aburrimiento nos gana. Y es allí donde empiezan a jugar las infidelidades. Pero eso sí, para que las infidelidades ocurran, se tiene que cumplir la regla de las tres C. Curiosidad, calentura y confidencialidad. El infiel generalmente engaña porque puede hacerlo, porque se le da la situación y porque cree que nadie se va a enterar. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra pareja se entera de aquel pecadillo? ¿Perdón o venganza? Vamos a ver qué nos dicen las chicas hoy. Yo te puedo decir al menos lo que dice Paquita, la del barrio. ¡Tres veces te engañé! La primera por coraje, la segunda por capricho y la tercera por placer. Vamos ahora a conocer lo que nos dicen estos caballeros. ¿Quiénes son? Gracias, compadre. Estos muchachitos que ya les dije que de hombres son una cochina maravilla. Este es guatemalteco, tiene 21 años, escritor Géminis. ¡Géminis! Mexicano, 26 años, cantante Libra. ¡Géminis! 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 Salvadoreño, 19 años, cantante Acuario. ¡Guatemalteco, 22 años, cantante Pisis! ¡Géminis! 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 Claramente, el blin blin a lo que da. Así es. Y a este no le dio pa mucho porque se ve que no tenía dinero. ¿Ya? No alcanzó. No me gusta. Pero lo que pasa es que lo dejó olvidado, por eso. Ok, lo que yo sí tengo es una duda, chequen esto por favor. ¿Qué es lo que sucede cuando estás en tu casa? O sea, tú agarras tu gorra y dices, no, de frente no, de este lado no, atrás no. ¡Ah, sí, chuecas! Me veo padrísima. Pues sí, así les gusta a ustedes, ¿no? ¿Verdad? Y todas sin comentarios. Así les gusta a las mujeres, así les gusta a las mujeres. Ok, miren, mi papá siempre dice que las mujeres nos enamoramos de cualquier cosa con tal de que sepa cantar. Entonces, esperemos en Dios que estas cosas sepan cantar. Vamos a dejar que sea Libra el primero que les demuestre que él como reggaetonero, no, 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 pero para que vean, vamos a ver qué tan listillos son. Vamos a dejar que empiecen a cantar, pero desde luego tenemos aquí a estas chico-ronas. Pasen para acá, chicas, pasen para acá, que nos van a ayudar a distraerlo, a ponerlo un poquito nervioso, a ver si se nos atarugan más de lo que ya está. No, que me pongo nervioso, ningún problema. Ok. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Muy bien, muy bien, muy bien, este no se atarugó, pero este ya venía atarugado desde que llegó, entonces va a estar difícil. Véngase para acá. Y miren, esto del reggaeton, yo digo que es bien fácil cantarlo, porque no importa lo que digas, de todas maneras nadie entiende qué están diciendo. Nos las puede estar refrescando y ni nos enteramos. Ok. A la one, a la two, a la one, two. ¡Bien! Ey, ¿dónde está mi gente? ¡Un grito! Mi nombre es Jorge Maru, ya tú sabes quién yo soy. Ey, me represento. Ey, en dos de corazón, ya tú sabes quién yo soy. Ey, ey, yo, yo. Ey, solo pone en tu TV y ya tú sabes. Yo. Ey, bro, vas a ver en tu TV. Fíjense, si no estaría asustado que lo único que les veía a ustedes eran los zapatos. Sorry. ¿O quieres poner una tienda de zapatos o yo no sé qué onda contigo de los zapatos? Venga para acá, Pisis. Hola, hola, hola. Ya, con este disfraz tan ridículo, tienes que hacerlo bien por lo menos. Ok, ok. ¿Ok? ¡Vámonos! Yo, 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 vengan para acá, niña. Telemundo me presenta como de Mali 87. El que la mete en la calle me vuelte. Tú sabes que cantando en 12 corazones. Vamos, ven y los pez, vente para acá. No esperas a perrear. Que es que es la chica que está bien para que pesa. Vale a la copa una paquera. Vamos a ser la chica pon y bella, bella, bella. Vamos sinceros, somos los chícaras. Pero buscándonos en directo a sueño. Pero no vi soñar y pensé sueño a la par. No te quedo dormido por toda tu vida despertada. ¿Dónde estás? De Mali 87. Ven improvisando cantando a nosotros. Estamos seguros de que tenemos el mando. Y a tus traves, bebé. Vamos, pégate. Que todo te lo estoy sacando aquí de la mente. ¡Uy! Ok, ok. Te rifaste. Hasta parecía que le habían subido la velocidad. Lo único que entendí fue Penélope. Qué bonita canción. Qué bonita. Acuario. Este ha de ser el cangri. El jefe de jefazos. Vamos a ver si es cierto. ¡Ey! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Ahora vengo yo, improvisando. Entonces, corazones, dale, nena, muévelo. Ya tú sabes, con mi amigo Maxi atrás. Y Penélope Machaca, que está en el lado de atrás. Yo, ya tú sabes, esta noche, le estamos matando, acabo de bajarme del coche. Para todas las niñas bonitas, nos vamos para arriba. Y que, que grita. Ya tú sabes. ¡Ey! Este, este era como más el típico reggaetonero, porque yo no sé por qué todos los reggaetoneros son tan marranos que se andan agarrándose. ¿Qué hacen allá abajo, muchachos? Muchachos, chino, todos. Ok, solamente esto ya nada más por placer o por humillación, como le quieran decir. Vamos a ver quién de ellos lo hizo mejor. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aplausos al que más les haya gustado. Y a Bucheo General Sin Piedad, al cabo que ni de su familia son, ni los conocen, ni los van a volver a ver. Vamos a ver cómo están los gritos y aplausos para Número Juan. Muy bien. Ni tu mamá te aplaudió, hijo. Para Número 2. Ok, ok. Después de aquello, tres aplausos ya con eso estarías ganando. Número 3. Ok. Alguno tiene que ganar, recuerden. Número 4. Ok. Pero una cosa es que se hayan rifado cantando. Y otra muy diferente es quién les gustó a ustedes. Ahora sí, olvídense de si tiene talento o no tiene talento. Acuérdense que lo quieren para pareja, se lo van a besuquear y agazajar. Así que véanlos bien. Yo sé que está difícil, muchachas. Échenle imaginación. Imagínense que sería el daddy yankee de algunos años y nos saca de pobres y todo lo demás. Piensen en eso. Y escojan a uno de ellos para que se vaya ahorita mismo. Ok. Al mal paso darle prisa, caballeros. Y quiero que no se lo tomen personal esta vez. No quiero que salgan de aquí queriéndose cortar las venas con galletas saladas diciendo ¡Ay, no voy a poder cantar! ¡Nunca va a ser mi vida! Esto no tiene nada que ver con su talento. Simplemente están gachos, no les gustaron ellas. No pressure, no pressure. Ok. Aries. ¿Quién quieres que se vaya? El primer chico. ¡Géminis! Espérate, es mayoría de votos. Apenas llevas una. Relájate, relájate. Tauro. Géminis. ¡Dos! Empiízate como me dio a preocupar. Cáncer, ¿por qué uno de ellos no te gustó? A ver, no me gustó porque es un poquito inseguro. Y a mí no me gustan los hombres inseguros y mucho menos nerviosos, entonces... ¿Quién? Me estás viendo. Tú, Géminis. ¿Géminis? ¡Uy! ¡Tres de Géminis! Leo. ¡Cuatro seguidas y sin anestesia, hijo! Uno más y ya no hay nada que hacer. Virgo, ¿por qué no te gustó uno de ellos? Como que se me hace muy chiquito, muy flaquito y... Yo necesito a alguien con músculos que pueda proteger. Tres de Géminis. ¡Muere asfixiado de un abrazo ese hombre! ¿Quién? Gemma. ¡Oh! Y es que mira, espérense, 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 no, es que no vieron que traía su reloj hasta de diamantes y todo, muchachas, se les fue el partidazo. Se dieron cuenta. ¿Quieres decirles algo antes de irte? No, pues que se lo perdieron. ¡Ay, qué humilde, qué humilde! Pásenle por acá. Pero usted no se va a perder de nada, porque aquí sigue la diversión y el reggaetón. ¡Suéltalo por aquí! ¡Papito! ¡Where are you? ¡Papito, ¿dónde estás? ¿Dónde? ¡Oh, ya te vi! ¡Chachi, Chachi! ¡Chachi! ¡Chachi! Bueno, la infidelidad es mucho más común de lo que todos pensamos. En mi tierra dicen que nadie murió mocho, es decir, que nadie murió sin cuernos. Es que el corazón ser fiel desea, pero siempre, siempre nos traiciona. Así que vamos a ver, vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes del día de hoy respecto a perdón o venganza. A ver, vamos a ver con nuestra participante de Cáncer. Venga para acá. ¡Venganza, Cáncer! ¡Venganza, Cáncer! ¡Preciosa Cáncer! ¡Venganza, Cáncer! Bueno, algunas de estas habrán sido infiel porque esto nos ha pasado a todos. ¿Qué has hecho en ese momento? ¿Perdonaste o vengaste? Bueno, directamente cuando me pusieron los cuernos, lo primero que hice fue llegar a la casa muy juiciosa, coger la ropita de él, poner un encendedor y decirle, ¡Mira! ¿Le quemaste toda la ropa? Sí. ¿Y lo perdonaste? ¿Le perdonaste? ¿Le puse o no? ¡Buuu! Bueno. ¿Qué? Pues es que después de quemar la ropa, el pobre se quedó en el nudo, ¿me entiendes? Entonces, lo tuve que perdonar. ¿Y te gustó? ¿Te gustó y lo tuviste que perdonar? Bueno, muy bien. Vibra, vente para acá, vente para acá. ¡Bien, bien, bien! Bueno, cuéntanos. Y tú, seguramente alguna vez, alguna vez también te ha tocado que te fueran infiel. Sí. Cuéntanos. ¿Perdonaste o vengaste? No, yo no soy como ella. Yo me vengué con su mejor amiga. ¿Con su mejor amiga? Y... Perdón, perdón, perdón. Esto es muy interesante. Con la mejor amiga, pero... ¿Ella se enteró o no se enteró? Sí, se enteró, sí. ¿Se enteró? Se enteró. Pero yo quería que se enterara. Bueno, y finalmente, ¿perdonaste o no perdonaste? No, claro que no. ¿No perdonaste? No. No, 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 ya. No sé, perdona. Es que al hombre, por lo general, le cuesta mucho más perdonar que a la mujer. Porque los hombres, como ya hemos dicho en varios programas, estamos llenos de ego. Y nos cuesta mucho, nos cuesta muchísimo entender que nuestra mujer se haya visto atraída por otro hombre. Así que, muchachos, ojo con el ego. Vamos a ir en el próximo bloque a ver cómo podemos solucionar estos temas. ¡Bien! Los hombres, además de todo, son mentirosos. Y la engañé con su mejor amiga. Has de ver agradecido a Dios que por lo menos una te peló. Voy a creer que hasta la amiga te iba a pelar también. Es que, no sé. Así de fácil. A ver, es como la hora de conocer. Sí sé, adiós, sí sé, adiós. Ok, vienen nuestras reggaetoneras del día de hoy de San José, California, maestra Aries. De Sirman, California, enfermera Tauro. Colombiana, periodista Cáncer. De Bakersfield, California, trabaja en servicio al cliente Leo. También son vecinas de Bakersfield, California. Secretaria Virgo. Salvadoreña, cosmetóloga, escorpión. De San Juan Capistrano, estudia leyes, sagitario. Mexicana, enfermera Capricornio. Vamos, super. ¡La enfermera! Ok, esta vez la venganza es dulce, porque ustedes van a decidir cuáles son las tres niñas que se van. Y puede ser quizás aquellas que quisieron sacarlos. Piscis, empecemos contigo. Ven para acá. ¿Por qué no te gustó una de ellas? Pues le hace falta ese sandungueo, esa motivación. Está como que muy calladita ahí. Como dicen, esa gata no tiene sandungueo. Le hace falta ese film. ¿Tú estás viscorneto o ves? No, veo bien. Ok, me preocupaba. Dije, si no, igual le vas a sacar a la equivocada. No, no. ¿Quién? ¿Quién se va? Esa nena es Capricornio. Esa nena eres tú, hija, sí. ¡Ay, pobre de ti, güerita! No, hija, eres tú. No te hagas, no te hagas. Gracias, gracias. ¡Chenche, no canche! Libra. ¡Chenche, venche, venche! Ok. Tu pequeño vengativo. ¿Por qué no te gustó una de ellas? Porque parece que tiene cara de infiel. No me gustan las infieles. Claro que te gustan porque así puedes vengarte. Lo dijiste con todas sus amigas. Búscate entonces viejas que tengan amigas bien buenas tardes y así ya te vas a divertir por lo menos. Sí, tiene mucha razón. Aunque te cuerneen, pues ya, tú tienes suerte con las amigas. Dime, ¿quién es esa infiel traicionera? Bueno, la mera verdad, todos son infieles, pero la que se me ve más infiel de todas, yo la soy. ¿Quién? ¿Escorpioncita? Ah, oh, oh, oh. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Por último, nuestro chiqui reggaetonero. Venga para acá. PELO NEGRO. PELO NEGRO. ¿POR QUÉ NO TE GUSTO UNA DE ELLAS? MIRA, YO SOY LATINO Y A MI ME GUSTAN LAS MUJERES CON PELO NEGRO. ASÍ DE SENCILLO. OK, TENEMOS DOS HUERITAS, USTEDES YA SALVARON. BUENO, NO QUIERO QUE PASES POR HUERITA. ESE ES CAFÉ. OK, QUE SALVADOTA TE DISTE. OK, ENTONCES LA SITUACIÓN ESTÁ ENTRE VIRGO Y SAGITARIO. USTED EN CASITA. MANDAMOS UNA APUESTA. QUIÉN CREE QUE SE VA Y VEMOS SI LE ATINÓ AL VOLVER. Y ACUARIO TIENE UNA DEUDA PENDIENTE CON NOSOTROS. RECORDEMOS, RECORDEMOS, LE DEJÉ TAREA. LA SITUACIÓN ESTÁ ENTRE VIRGO Y SAGITARIO. PORQUE ÉL DIJO QUE HUERAS NANAS QUE NO QUIERO. ENTONCES, DÍGALO PRIMERO USTED EN SU CASA. QUIÉN, VIRGO O SAGITARIO. YA DIJO? VAMOS A VER SI LATINÓ. QUIÉN DE LAS DOS SE VA? SAGITARIO. SAGITARIO. TODOS AQUELLOS QUE DIJERON SAGITARIO GANARON, PERO ELLA PERDIÓ. GRACIAS, TESORO. CHENCHE, CHENCHE. PAPÍ. BUENO, LA INFIDELIDAD. LA INFIDELIDAD SE VE COMO A LA PEOR DE LAS TRAICIONES. COMO NOS DUELES, SE NOS DESGARRA EL CORAZÓN. PERO LA REALIDAD ES QUE LA INFIDELIDAD SE DA PORQUE HAY ALGO QUE FALTA EN LA PAREJA. ALGO DE PASIÓN, EMOCIÓN, AVENTURA. Y AVECES HASTA ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONALES O ECONÓMICOS. MI CONSEJO PARA TODOS AQUELLOS A LOS QUE LES HAN SIDO INFIELES ES QUE ENTIENDAN QUE LA INFIDELIDAD ES TAMBIÉN RESPONSABILIDAD DE UDES, PORQUE UDES TAMBIÉN HAN HECHO QUE ESOS ASPECTOS FALTARAN. Y PARA TODOS AQUELLOS, PARA TODOS AQUELLOS QUE ESTÁN PENSANDO EN SER INFIELES, PARA TODOS AQUELLOS QUE ESTÁN PENSANDO EN SER INFIELES, LES DOY DOS CONSEJOS. EL PRIMERO, TRATEN DE HABLARLO CON SU PAREJA PARA NO LASTIMARLA Y DEJEMOS LAS COSAS AHÍ Y TERMINEMOS LA RELACIÓN. PERO SI NO SE ANIMAN, EL SEGUNDO CONSEJO, QUE NUNCA, PERO QUE NUNCA SE ENTERE. RECUERDEN, OJOS QUE NO VEN, CORAZÓN QUE NO SIENTE. LA MUJER SIEMPRE SE QUEJA DE QUE EL HOMBRE NO ES CREATIVO. VAMOS A VER QUE TAN CREATIVOS SON ESTOS HOMBRES, Y NI SE EMOCIONEN, NO LOS VOY A PONER A HACER NADA CON LAS NIÑAS. YA VIMOS QUE LO QUE A ELLOS LES GUSTA Y SE LES DA ES ES ESO DE LA CANTADA, O EL REGUETONEO SI SE LE PUEDE LLAMAR CANCIÓN. ASÍ QUE VOY A DARLES UNAS PALABRAS, Y USTEDES VAN A TENERSE QUE INVENTAR SU REGUETON CON ESAS PALABRAS. PERO PUNTO UNO, EL MÁS IMPORTANTE, SE TIENEN QUE ENTENDER AL MENOS LAS CUATRO PALABRAS QUE YO LES VOY A DECIR. NO IMPORTANTE SI LO CON... PERO TIENEN QUE DECIR LA QUE YO LES DIJE. OK, LIBRA, VAMOS A EMPEZAR CONTIGO. TUS PALABRAS... TUS PALABRAS VAN A SER... SUEGRA, CORAZÓN, CUCIPLANCHAR Y MANDILÓN. SUEGRA, CORAZÓN, CUCIPLANCHAR Y MANDILÓN. TENEMOS QUE ESCUCHAR ESAS CUATRO PALABRAS EN TU CANCIÓN. A LA ONE, A LA TWO, A LA ONE, TÚ BAS. LA ÚNICA MANERA QUE ME GUSTA AMAR ES CUANDO HAGO EL CUCIPLANCHAR. NUNCA HA SIDO UN MANDILÓN. PORQUE TENGO MUCHO CUIDADO CON MI CORAZÓN. FUERA DE PISTA, YO SÉ QUE ESTÁN LISTAS. TODOS MIS LATINOS CON LAS MANOS ARRIBA. SE ME LIDÓ. CUÁS ERAN LAS PALABRAS. PERO TE LAS SIGO CON ESTAS COSAS. SUEGRA, SUEGRA. PRÓXIMO AMANTE. NÚMERO UNO CONTESTANTE Y CANTANTE. SIGO BIEN, SIGO BIEN. OK, OK. LE ENTENDÍ, LE ENTENDÍ. MUY BIEN. VAMOS CON EL ACUARIO. VEN PARA ACÁ. OK. TUS PALABRAS SON BESO, BAILOTEO, SEXY Y CHORIZO. A LA ONE, A LA TWO, A LA ONE, A LA TWO, A LA ONE, TWO, BAS. BABY, TÚ QUIERES UN BESO, YO QUIERO MÁS QUE ESO. TÚ QUIERES UN CHORIZO, ENTONCES VÁMONOS PARA EL PISO. A TI TE GUSTA COMO YO IMPROVISO. ESTO ES FÁCIL, SENCILLO, TÚ SABES COMO LO ANALIZO. ASÍ SIGO YO IMPROVISANDO Y ASÍ YO CANTANDO, CON TODAS LAS PALABRAS QUE YO ESTOY GRABANDO. BAILOTEO Y SEXY. SIGO EN EL BAILOTEO Y EN EL TRAQUETEO, CON TODAS LAS NENAS QUE AHORA YO VEO. SEXY. ME FALTA UNA PALABRAS QUE SE LLAMA SEXY, TRANQUILA. CHEQUITA DAN TODOS LAS BABY, YOU KNOW. OK, OK, MUY BIEN. CRISIS. SANDUNGUEO, PERREO, GATAS, PIOJOS. O sea, LAS GATAS TENÍAN PIOJOS EN EL PERREO, ¿NO, VERDAD? SANDUNGUEO, PERREO, GATAS Y PIOJOS. OK, OK, SUÉLTAME LA PISTA. YO, YO. SE YA QUIERE PERREO, DALE PERREO. SE YA QUIERE SANDUNGUEO. DALE BAILOTEO, SE YA QUIERE CON FLORES. PORQUE MI GATA, LA QUE ESTÁ BIEN BELLACA. ASÍ QUE SUÉLTATE, NENA. QUE AHORITA TE VOY A CHEQUEAR SI NO TIENES PIUGO. VAMO, NENA, VAMOS A VER SI ES ALGO ASÍ. VAMOS A DALE, DALE VUELTA DE UNA BELLA. TU SABE COMO ES, AHORA MÍRAME EN TV. AHORA YO TE VOY A IMPROVISAR A VER LA GATA. QUE ESTÁ ENCETADITA, MEJOR LEVÁNTENSE PARA VERLE MÁS ESA LINDA FALDITA. MUY BIEN. MUY BIEN. AHORA SÍ, ASÍ COMO FASTIDIO A LOS HOMBRES, AHORA DIGO APLAUSO PARA ESTOS TRES MUCHACHOS QUE SE RIPARON Y SE RIPARON. MUY BIEN. MUY BIEN. Y ASÍ DE PARLANCINES LES GUSTAN TAMBIÉN A LA HORA DE LA PASIÓN, MUCHACHAS. LES GUSTAN LOS HOMBRES ASÍ GRITONES, PORQUE LOS HOMBRES HOMBRES QUE SE PASAN, QUE PARECE QUE GRITAN ASÍ COMO QUE ESTÁN MATANDO A UN MARRANO PARA HACERLE CARNITAS. PUS CASI TODOS HOMBRES, SIEMPRE CUANDO ESTÁ UNO EN CAMA, DIZE LA MISMA COSA. AH, MAMI, TAS BIEN BUENA, LLÁMAME PAPI. NECESISTA APRENDER COMO OTRO LENGUAJE, COMO FRANCESO. COMO QUE TIENEN APRENDIDAS DOS FRASES TODOS LOS HOMBRES Y LAS REPITAN. A MÍ NO ME GUSTA QUE ME HABLEN. CUANDO ESTAMOS HACIENDO LAS COSAS, NO ME HABLES, SOLO TRABAJA Y HALE DURO. NO ME DESCONCENTRES, NO ME DESCONCENTRES. A VER, A VER, ACUARIO, ¿QUÉ DICES? MIRA, ELLA ESTÁ DICIENDO QUE NO LE GUSTA QUE HABLEN Y AQUÍ Y ALLÁ. ESO ES CUANDO LOS HOMBRES SOMOS ROMÁNTICOS, CUANDO TENEMOS ESA PASIÓN POR DENTRO PARA ESAS NENES. A VER, ¿QUÉ ROMANTICISMO PUEDE HABER EN LO QUE AQUÍ MI COMADRE LA HUERITA... ÓRALE, MAMI RICA, SABROSA. ESO DÓNDE ESTÁ EL ROMANTICISMO, NO? OBVIAMENTE SI TE VAN A DECIR COSAS LINDAS POS UNO NO VA A HACER NADA. ¡CÁNCER! NO, LOS GRITOS SON MÍOS. LO QUE QUIERE DECIR QUE ES QUE UN HOMBRE GRITANDO SE VE BIEN RIDÍCULO. PERO TAMPOCO EN SILENCIO. NO, NO, NO. O SEA, NOSOTRAS UN POQUITICO MÁS ALTO. PERO TAMBIÉN RICO ESCUCHAR AÍ UN POQUITO. PORQUE TAMBIÉN ES ARRELA. ¿Y SI SALE LOS HOMBRE? ¿Y SI SALE LOS HOMBRE? A VER, ¡CÁNCER! PERO YA SI VAMOS A HABLAR DE PONTÚ UNO DE GRITOS, PERO QUE TE DIGAN COSAS. ¿TE EMOCIONA ESCUCHAR COSAS COMO EN OTRO IDIOMA? YA SE EN INGLÉS, O QUE A LO MEJOR EL MUCHACHO SE APRENDIERA ALGO EN FRANCÉS, QUE EL FRANCÉS SIEMPRE SUENA BONITO, QUÉ SE YO, O TE GUSTA ESCUCHAR ALGO QUE ENTIENDES. YO CREO QUE TODAS LAS MUJERES NOS ENCANTA QUE NOS INSULTE. ¿QUÉ NOS INSULTE? SOLAMENTE QUE... NO PASA ESO PORQUE NO VAN A ENTENDER. ESO NO VAN A ENTENDER. NO, 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 NO. YO POR LO QUE VEO ES QUE A TODAS LAS LADIRES AQUÍ LES HACE FALTA CONOCER UN POQUITO DE MÍ. PERO ESO QUE... A VER, A VER. PERO SE MIRA COMO QUE TODÍA ESTÁ APRENDIENDO. A VER, NO, NO. SI YA VA A ENDAR DE HABLADOR, POR LO MENOS VÉNDETE BIEN. ¿QUÉ ES LO QUE TÚ TIENES QUE NO EXISTE EN OTROS LUGARES? ESTO EN... CORAZÓN. CORAZÓN. ESO EN LO QUE TENGO. SIENTO DECIRTE QUE SÍ HAY EN OTROS LUGARES. TODA ESA ROPA LA VI EN LOS CALLEJONES HACE DOS DÍAS, O SEA QUE NO HAY NADA. OK, CHICAS. Y SI TUVIÉRAMOS QUE ESCOGER LUZ APAGADA O LUZ PRENDIDA, LEVANTEN LA MANO SI QUIEREN LAS DE LA LUZ APAGADA. MIRAN Y LAS DE LA AUDIENCIA. Y LOS HOMBRES, ¿QUÉ PREFIEREN? ¿LUZ PRENDIDA? PRENDIDA. LO QUE SEA. OK. ESTAMOS TODOS PENSANDO LOS INSULTOS PARA LA PARTICIPANTE DE CÁNCER DE HOY. NIÑOS, DEJEN, DEJEN A UN LADO TODAS ESAS COCHINADAS EN LAS CÁNCER. QUE ESTÁN PENSANDO, QUÍTELAS, QUÍTELAS DE SU MENTE. PORQUE AHORITA LO QUE QUEREMOS NADA MÁS ES CORAZONCITOS Y BESITOS TIERNITOS. ASÍ QUE VÉANSE DIRECTO A LOS OJOS, QUE DIOS ME AYUDE Y VAMOS A VER SI HAY O NO HAY CORAZONES. YA ESTUFAS. AHORA SÍ, QUE DIOS NOS AYUDE. BUENAS, 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 BUENAS. NIÑOS, NO EMPIECEN A PONER EL MAL EJEMPLO. A VER, DIJO ALTO. PÓNGANSE LOS TRES DE PIE, POR FAVOR. PÓNGANSE DE PIE. QUÉ SE PARE, QUÉ SE PARE. QUÉ SE PARE. QUÉ SE PARE. OK. ACUARIO YA TE PUEDE SENTAR. NO ESTÁS DENTRO DE LA CATEGORÍA QUE ESTAMOS BUSCANDO EN ESTE MOMENTO. APLÁSTENSE LOS DOS COMERCIALES. slider CON GRÍA. CADÍ, REDUIM AHORA. Dijeron que quiere un hombre alto, guapo, inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Cállense, no me echen la sal, PÍ Biol. Okey, vé los bien. ¿Te gustó alguno de estos tres reguetoneros? El hermanito de Miguelito, ya dijiste que no, porque de plano es muy chaparrito. A ver, que se paren y se den una vuelta. A ver, chicos. ¡Ándale, ándale! Que ellos no se hagan del rogante, no están como para ser del rogante. Muy bien. Chen, chen, no canchen. ¿Te gustó alguno? Ahorita no sé cómo para maestra, ni uno. ¡Gracias, chen. ¡Virgo! Ok, Virgo. ¿Qué tiene que tener ese hombre? Tiene que tener estilo, cara bonita, y a mí me gustan altos. A ver, parecen. Otra vez altos. Ya los medimos como tres veces. Pero ok, vuélvelo a medir. Que brinquen. No, es que... No, aquí no está mi cuerpo. ¡Oh! Tanto se las hace de emoción, ustedes ya... y nada, no se apuren. No se apuren, todavía. ¡Tres, tres! Leo. Ok, Leo, tú esta mañana te despertaste, dijiste voy a doce corazones, ojalá encuentre un reguetonero. ¿Cómo? Alto, muchos músculos, me puede levantar. ¡Bien, ya! ¡Bien, alto! ¡Que no me echen la sal, que no voy tan bien! ¡Voy dos cero! Y muy simpático. A ver, velos bien. ¿Quién te gustó? ¿Quién te gustó? Mmm, Maxi. Lo que es lo mismo, te quedaste sin nada, comadre. Pase por allá. ¡Qué problema! ¡Qué problema! Ahora sí voy a chillar. Muchachas, entiendan esto. Yo hasta les traje un muchachón que les va a cantar aquella que quede con pareja y hasta show así privado van a tener. Nada más y nada menos que está mi cultura. ¡Bien! ¡Bien! Va a venir a cantarle a esa parejita. No se van a perder ese placer, por favor. Correanlos así feos con F de foco fundido no son. Mira, este, el chiquilín, este, el acuario, vélo bien. Es así como, como de esas bolsitas de té. No sirve para nada, pero cae bien. Velo bien, vélo bien. ¿A poco no? ¿Sí? ¡Ya venimos! Tengo que aceptar ¿por qué demonios estoy contenta si no tengo ni una parejita, ni una sola se ha formado? Estoy llorando, es momento de... ¡Ah, qué triste! Gracias, gracias, gracias por apoyarme en mi dolor. Pero aquí está mi comadre Aries, que yo ya le vendí a todos estos muchachos como si fueran el último refresco del desierto, hija. Quiero que me cuentes ese hombre que tú dices papeto, que no sea aquel. ¿Cómo debe de ser? Todo simpático, sencillo, chistoso y respetuoso, más que nada. Ok. ¿Te gustó alguno de los tres? Bueno, los tres están lindos, pero... Cuando ya dicen pero, los tres están lindos, pero... Me llamó uno la atención. ¿Sí? ¿Sí te gustó uno? ¡Sí! 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 Acuario. ¡Aquí! Ok. Tristemente, apenas vamos a la mitad. ¿Por qué? Porque todavía mi compadre tiene allá la cáncer. Quiero que pienses en tu realidad. ¿Tú de verdad crees que aquello podría escogerte? ¡No! Espérate. Si tú eres un hombre inteligente, te darás cuenta de que tus opciones están como hacia otros lados. ¿Ok? Entonces, te esperas por cáncer o te quedas con Aries. Soy inteligente. 62% de men� amrice. Aberde ¿Qué? No se la trague. No se la trague tampoco. ¡Bien! 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 No te preocupes, no te preocupes. Todavía tú puedes tratar de robar si quieres ya. Si yo Yo te lo estaba quitando, ya. Sí, sí, sí. Ok, venga para acá, Cáncer. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Ok. Cáncer, ya escuchamos bastante de ti, ¿no? Pero todavía nos falta saber qué tipo de hombre es ese que quieres que te grite y te diga tus cositas. Un hombre lo suficientemente inteligente como para que las cosas sucias que me diga me encanten y me conquisten. ¡Bien! ¡Bien! Ahora, vas a hacer el sueño posible, el milagro, dígamoslo de esta manera, la caridad, hija. ¿Le vas a hacer la caridad a alguno de estos tres muchachones? Vélos bien, porque este también puede tratar... No, 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 pero este ya me lo besuquearon. Bueno, pero puedes tratar de robar, o sea, las babas ahí que... No, no, no. Ok, este lo descartamos. ¿Alguno de ellos dos, entre el Pisces y el Libra? Ve la cara del Libra, pero es que ¿sabes qué pasó? Que los dos son los que mejor cantan. Eso conquista. Pero, muchachos, ustedes saben que a mí me encanta que me conquisten diciéndome cositas. Y lo malo es que ninguno de los dos se les entiende. Entonces, muchachos, me divertí muchísimo, pero yo creo que me voy a buscar a otra parte. Bueno, pero no todo está perdido. Bueno, ok. Pero no todo está perdido, cheque usted. Aplausos para nuestra parejita. Y aplausos para Sammy Cultura, que es Hugo Chunk, Hugo Chunk. ¡Gracias! ¡Gracias!